Hola querido público, estamos aquí en un programa más de Comadrejas Televisión, Comadrejas TV. En esta ocasión hemos venido al estreno mundial de Batman v Superman. Nos acompañan todo nuestro equipo de Comadrejas y también los invitados como Pati, Armando y Joaquín que está en la esquina y en este caso la ganadora del concurso de Comadrejas que se ha ganado en esta entrada para acompañarnos María, María Quina. Saludos. Hola al mundo. Hola, hola Comadrejas. Hola, hola. Bueno, estamos bastante emocionados algunos. No. A la expectativa de la peli, así que vamos a dar a continuación unas pequeñas impresiones de lo que esperamos ver de la película. ¿Por qué no estás emocionado, Ángel? Me sorprende a mí que tú estés grabando eso. Yo pensé que te ibas a dar la voz acá opositora, pero recae en mí esa vez, dar la voz opositora. Yo estoy yendo a esta película con las expectativas más bajas después de haber leído la crítica y después de haber visto los trailers que he visto. ¿Qué pasó? Gabriel es el más entusiasta de todos. Sí. Pero como un niño. No me importa si es mala o buena la película. Yo ahorita soy DC boy hasta la muerte y así que la voy a defender. Pelos y señores. ¿Quién gana esta batalla? ¿Batman o Superman? Disney. La mujer maravilla. Bueno, yo opino de que, bueno, quiero que gane Batman. Bueno, en sí no sé si ahora un ganador, pero por lo menos quiero que Batman le dé bastante a la lucha a Superman, ¿no? Porque es mi favorito. María. Yo quiero que Superman gane, si es que alguien se haya ganado. Y bueno, tengo muchas expectativas con la película y espero, pues, que esté muy interesante. Y bonito, pero que gane Batman, ¿eh? No, no, no. Bueno, yo creo que no es una lucha, ¿no? No es una lucha entre Batman y Superman. Pero habrá una confrontación inicial, una diferencia de opiniones, pero no pasará de eso, ¿no? Supuestamente ambos son héroes. Tienen que pelear por un objetivo final juntos, ¿no? Bueno, ahora sí me gustaría saber, a mí, Jonathan Melquiades, ¿qué opina José Aguirre de esta película? ¿Con qué entusiasmo vienes? Yo ya he manifestado mi opinión en algún video previo que he hecho particularmente. Mi expectativa, como la de Ángel Hoyos, es de las más bajas, porque a mí no me gustan estas películas de superhéroes en general. Sobre todo cuando te comienzan a meter la mariquera esta de meterte a Superman con Batman, con la Mujer Maravilla, con el Hombre Araña, con todo el mundo. A mí me parecen que son unas simplicas películas medio nefastonas, pero... Esta opinión no es muy válida. El señor se queja de todo. Pero me han regalado la entrada y todo lo que va a la película, así que después ya mejor hablarlo. Me han regalado. Bueno, continuando aquí en Comadrejas TV, tenemos también otro invitado que nos acompaña esta noche. Un gran fan, estamos... Creo que es un gran fan de DC en general y de superhéroes en general, pero creo que sobre todo de Batman, aunque ha venido con el polo de Superman. Nos referimos a nuestro amigo Eduardo. Hola. Eduardo, ¿qué expectativas tienes de la peli? Bueno, las mejores hasta hace 10 días, pero las críticas han venido diciendo que abarca mucho y que los resultados van a ser un tanto pobres y yo creo que puede que sea verdad, pero que en balance creo que sí la voy a disfrutar bastante. Eso es lo que importa, pese al resultado final, ¿no? Cuéntanos con quién has venido esta noche, Eduardo. Bueno, he venido con mis dos hermanas, Alejandra y Julia Lisset. Ajá. Hola. Bueno, chicas, ¿ustedes qué expectativas tienen de la película? ¿Son fans de las películas de los superhéroes o no? No tanto. Hemos venido acompañando a mi hermano. Momento de hermanos. Ajá. ¿Tú qué dices? Yo sí, me he visto las de Marvel y todas las de Batman. Y de Superman me he visto. Pero ojalá gane Batman. Ojalá gane Batman. Ojalá gane Batman. Claro. Un humano, no. Que le gane a Dios. Muy bien. María, tú has sido la ganadora del concurso de Comadrejas TV. Has ganado una entrada para acompañarnos al cine, al estreno mundial de Batman Superman y aparte salir hoy en el programa de Comadrejas. ¿Qué se siente haber ganado este premio después de haber participado con tantas cientos y casi miles de personas, haber ganado tú este premio? Bueno, la verdad es que muy emocionada ser la afortunada ganadora de ese rostro, este gigantesco sorteo entre tantas personas que seguimos a Comadrejas. Pero en realidad pues agradezco mucho la oportunidad y haber resultado sido ganadora. Es una emoción porque voy a estar junto a Comadrejas viendo el gran extremo mundial que creo que muy pocas personas lo hace y las demás ya esperan los más de estos días de este premio. Dentro de tu experiencia en lectura, en televisión, ¿tienes algún conocimiento previo de las historias de Batman o de Superman? Claro, tengo ciertas características. Batman y Superman son personas, son héroes, por decirlo así, pero uno tiene superpoderes, el otro es un humano completo, tiene sentimientos, errores, frustraciones. Y bueno, la verdad es que mi favorito en lo personal es Superman, es un superhéroe, un hombre perfecto. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta Superman. Así que nada pues, Superman para mí y Superman corazón. Muy bien, muy bien. Esperemos que la peli no decepcione. Esperamos eso. Estamos acá pronosticando el fin de la era de las películas de superhéroes y si bien se estima que las películas de superhéroes van a tener más o menos ya su caída cerca del 2021 y que por eso es que DC ahorita está corriendo para sacar todas sus películas antes de que llegue el 2021. Creo que esta película la de día probablemente sea uno de los puntos de inflexión donde la gente deje de ver películas de superhéroes. ¿Tú crees que a partir de esta peli va la gente más bien va a alejarse de las películas de superhéroes? Sí, hoy día de hecho leí un par de reseñas donde decía esta es la última película de superhéroes que veo. ¿Así? Así es. Hay gente que no le ha gustado para nada. Hay gente a la que sí le ha gustado. Por eso yo estoy yendo con expectativas bajas con la esperanza de sorprenderme gratamente. Es un poco igual lo que piensa José que creo que ya lo ha dicho antes. Yo estaba complementando lo que decía Ángel con respecto a cuando vimos El Caballero de la Noche Regresa que fue la última película de la trilogía de Nolan que fue una película muy buena y después de esta película... La segunda. El Joker es la segunda. El Caballero de la Noche Regresa es la segunda y The Dark Knight Rises es la tercera. The Dark Knight Rises. Claro. La de Bane. Claro, la de Bane. La tercera, la última película de Nolan que me pareció buenísima. Yo digo, a mí Batman es el único superhéroe que me lo creo. Todos los demás superhéroes me saben medio sosos, medio infantilones. Y creo que después de esta última película ya me he cuidado de no tener que ver ciertos estrenos que han sido muy ansiados y muy esperados por la juventud de ahora. Entonces, con esta película voy a romper esta racha que había estado manteniendo. Solamente para darles el gusto de darles mi opinión negativa al respecto. Bueno, la idea es que des una opinión objetiva, ¿no? O sea, sobre todo tú que no has visto la película anterior y que más o menos estás alejado de la película de superhéroes, podrías dar una opinión... ¿Qué película anterior? ¿La de Superman? Sí. Claro, o sea... ¿He visto suficientes películas de Superman? Creo que tu opinión sería un poco más objetiva que la de... ¿No? Ese señor. Ah, ese señor es un fanático. Ese señor, ¿no? Ese señor no quiere escuchar críticas negativas. I love Batman, guapé. Fanático no piensa, fanático solamente adora, nada más. Es como un fanático religioso, ¿no? Díganlo que le pongan ahí las pruebas. Chicos, vamos porque... Vamos. Les cuento que miren la hora, miren la hora que es. Estamos a cinco minutos del estreno mundial de Batman Superman. Bueno, vamos, vamos, que ya empieza la peli. Bueno, acabamos de salir de ver la película Batman v Superman. José, ¿qué te ha parecido? Tu primera impresión. Me ha parecido la peor puta mierda que he visto en toda mi maldita vida. Carajo. Nunca he visto una película tan exageradamente ruidosa y tendenciosa y ambiciosa. De hecho, ya ha quedado todo listo para que la secuela la haga Michael Bay. Es más, no, 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 es más. Podría venir tranquilamente a Schumacher y hacer una mejor película. De hecho, nos daría un gran favor haciendo una secuela de esta, realmente. ¿Pero no has disfrutado ni un poquito de la película? Solamente la introducción. La escena del asesinato de los padres de Bruce ha sido muy buena. Todo lo demás ha sido la peor porquería que he visto en mi vida. Y el final, olvídate, el final no va a haber ningún peor final en toda la historia del cine. Es imposible, es imposible. Esa es mi opinión. Disculpen si les ha pasado. ¿Está bien? Ángel, ¿qué opinás? Nos contábamos con ella. ¿Qué opinás de la peli? Yo encuentro que la película tiene muchos defectos, pero tengo que admitir que he disfrutado varias partes. Más de lo que pensé. Sin spoilear, claro. Sí, sí, sin spoilear. Pero sí, la película tiene muchos, muchos defectos. O sea, han intentado, le han dado mucho peso a cimentar el resto del universo cinematográfico de DC como ya se veía venir. Y la película es demasiado, ¿no? O sea, y tiene un montón de agujeros argumentales, un montón de cosas que no tienen explicación. Y que deberían que ser explicadas. Un buen guión tiene que ser por lo menos medianamente estructurado. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? 6. 6. A ver, ¿qué opinás de la peli? No quería quejarme, pero al 40% ha sido una mierda. ¿Sofía, es la mitad de la peli? Sí, en serio. ¿En serio? Sí, en serio. No sé, la verdad, me aburrió que estuvieran teniendo sueños a cada rato. Me gustó esa parte donde... ¿Puedo spoilear? No, uno no puede spoilear, obviamente. Me gustó esa parte donde soñaron con un velocista. Que no sé por qué tenía un traje de acero tipo Bachman. Y esto... Por ejemplo, escúchalo donde... Pero o sea, la parte de los sueños, la parte... El doblaje español me fue un asco. ¿Qué más? El cambio de escenas que hubo brusco, ese no me gustó para nada. Bueno. Y demasiada electricidad para donde... Bueno, aquí con toda la bulla de la construcción, el señor Jonathan Marquez nos va a contar sus apreciaciones sobre la peli. A ver, yo... No me ha gustado el comienzo. El comienzo me ha parecido muy largo, tedioso, un poco aburrido. Pero conforme ha ido pasando, me ha empezado a enganchar un poquito más. Me ha gustado mucho todo el tema de Batman. En lo de Superman me pareció un poco muy forzado, de que ahora era una imagen divina y todo eso. No me gustó mucho las escenas de Superman. El enfoque que le querían dar. Por el contrario, me gustó mucho la aparición de Batman en todo el sentido. Desde sus implementos tecnológicos, su forma de llevar la discusión con Superman, la aparición con Superman, todo eso. Y el punto negativo que le dio a la peli es que han habido muchas escenas que han estado por las huevas. Hay muchas escenas que se podrían eliminar y no pasaría absolutamente nada con la peli. ¿Por ejemplo? No, es que no quieres foilear, pues. Ah, bien. Puedo comentar eso después de un par de semanas cuando la mayoría de público la haya visto. Y eso, del 1 al 10 le pongo un 7. Joaquín, ¿qué opinas de la peli? Estuvo chévere, no me dormí como esperaba. Me entretuve bastante. Bacán, bacán. ¿Qué? Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Ah, pues, sumo 8. ¿8? Sí, 8. Bueno. ¿Está durmiendo yo? ¿Qué anterior? Nicky, ¿en qué momento de la peli te quedaste jato? Me acuerdo, está durmiendo, huevo. ¿Cómo quieres que lo acorde? ¿Y siempre roncas así escandalosamente? Sí. Porque el poco que los que tiraron era para Nicky, creo, para que se exportara. Bueno, Armando. Hola. Tú que nos has acompañado en esta peli, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, la película me empezó, no empezó tan bien, pero al momento que iba avanzando, me empezó a gustar más. Y en realidad, el 1 al 10, yo le pondría 7.5. Porque, como te digo, fue avanzando y al momento que era la acción, me gustó más y todo eso. Sobre todo, lo que no me gustó es la actuación de Batman. Pensé que lo iba a hacer mejor. ¿Ahora te gustó? No, no me gustó del todo. Pensé que sería mejor. Y bueno, y eso. Me pareció muy divertida. O sea, hay algunas cosas que en la trama que me parece que no funcionan, pero en este tipo de películas creo que más es entregarse a la experiencia audiovisual y me parece que en este sentido estuvo muy buena. Aparte de la banda sonora que creo que específicamente va a funcionar para alguien que tenga un buen sistema de sonido en su casa. Y si no lo tienen, mejor véanla en el cine. Porque me parece que es muy complementaria en este caso. Ya, muy bien Eduardo, gracias.